Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy quiero hablar de las vacunas. Y lo voy a hacer, como siempre, desde la razón iluminada por la fe de Cristo y de su Iglesia, la Iglesia Católica. No de las vacunas en general, sino de la vacuna COVID-19, que está generando tanta polémica, tanta división entre unos y otros, vacunados, no vacunados, pruebas, etc. Y que puede llegar a convertirse en un tema gravísimo. De hecho, ya se lo está convirtiendo. Entonces yo quiero dar con mi opinión, mi granito de arena, pero siempre desde Cristo, desde la razón iluminada por la fe. Y quiero empezar, quiero empezar por lo básico. ¿Y qué es lo básico? El amor. Por ejemplo, cuando un papá o una mamá no aconseja, sino que obliga a sus hijos a comer determinadas comidas, a ir a la escuela, en el caso de que sean católicos, a bautizarse, a hacer la primera comunión, lo hacen por amor. A vacunarse contra ciertas enfermedades, lo hacen por amor. A veces pueden equivocarse. Un colegio que no es el adecuado, etc. Pero, en general, detrás de esas obligaciones a sus hijos está el amor. Está el amor de unos padres por unos hijos. Insisto que puede haber, con buena intención, un resultado malo. Pero, en general, lo que les mueve, el motor que les mueve a los papás, es el amor. En el caso de Dios, ahí sí que no hay equivocación. Siempre, lo que nos le mueve a Dios hacia nosotros, es el amor. En este caso, un amor infinito. Y todo aquello que nos obliga, entre comillas, no es que nos obligue, pero que nos dice lo que tenemos que hacer para llegar por el camino correcto al cielo, es el amor. Nosotros, libremente, podemos hacerle caso o no hacerle caso. Por eso, el misterio de por qué hay personas que puedan ir al infierno porque no le hacen caso. Que sería el equivalente de hijos que no hacen caso a sus padres, que van por el camino de la droga, de la pornografía, de un montón de cosas que no llevan, desde luego, al buen camino. ¿Por qué cuento esto? Porque si los gobiernos de un país determinado no emanan leyes, decretos, obligaciones, etcétera, a sus ciudadanos, no me gusta esa palabra, a las personas que son gobernadas por ellos, pues entonces podemos tener cierta sospecha de que eso no solamente no es bueno para esas personas, esa sociedad, sino que es todo lo contrario. ¿Y cómo lo sabemos? Pues como he hecho, como he hecho ya algunos vídeos en este canal, analizando esas leyes desde Cristo, por ejemplo, las leyes abortistas no solamente no son buenas para la sociedad, para las personas y para la sociedad, porque están matando niños y niñas, en concreto en España unas 50.000 niñas y unos 50.000 niños en números redondos. Y en el resto del mundo, pues se llega a millones al año. Por lo tanto, podemos deducir desde la razón iluminada por la fe, que esas, que como las consecuencias son malas, pésimas, siempre envueltas en el papel maloliente de la libertad, etc. Porque el demonio, que es el que está detrás de todo esto, al final te lo van a volver un papel bonito y tú, para que tú te lo creas, lo consumas, te lo tragues y actúes, pero no viene desde el amor, porque justo Cristo dice todo lo contrario. Hay que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte, etc. Y quien dice eso dice otras muchas cosas. Ideología de género promovida, promulgada por los gobiernos son ideologías totalmente contrarias a la dignidad de la persona, al cristianismo y por lo tanto no vienen del amor. Llevamos varias décadas, al menos aquí en España y en Europa pues algunos siglos, que todo aquello que emana de los gobiernos se han ido separando poco a poco paulativamente de Dios y por lo tanto del amor y las leyes que vienen de esos gobiernos por consecuencia lógica no están envueltas en el amor de Dios y por lo tanto pues son leyes en la mayoría de los casos iniquas. No me refiero a leyes de que hay que conducir por la derecha en lugar de por la izquierda que tal que eso salva vidas afortunadamente que hay que respetar. Me refiero a leyes que van directamente a la moral a la a la esencia del hombre y que son anticristianas. Entonces si tenemos unos antecedentes ya muy negativos y me voy a centrar ahora mismo aquí en España con gobiernos en toda la democracia hemos tenido gobiernos más o menos liberales más o menos socialistas más o menos comunistas pero ninguno de ellos cristiano porque en ninguno de ellos emanaban leyes cristianas leyes que se preocupan por el bien común cristiano no por el bien común no cristiano sino por el bien común que promulga y promueve la iglesia católica y por lo tanto en España ya llevamos unas cuantas décadas de gobiernos que nos obligan prácticamente cada vez más se están convirtiendo en gobiernos totalitarios introduciendo en las familias en las escuelas en toda la sociedad en todo el ámbito de la sociedad introduciendo ese tipo de ideologías perversas inicuas que van contra Dios y por lo tanto contra la esencia del ser humano insisto el divorcio aborto eutanasia ideología de género subida masiva de impuestos que se gastan el dinero en cosas que desde luego no van no van en la dirección del bien común etcétera etcétera incluso llegan a llegamos a extremos de prácticamente no respetar la conciencia de cada persona un médico por ejemplo que no quiera ser abortista y que trabaje en una institución abortista pues lo tiene muy crudo un maestro que no quiera enseñar ideología de género que está tan en boga y que trabaje en una institución en que la promueve la promulgue pues tiene problemas incluso pueden perder su trabajo incluso padres ya ha sucedido en Canadá y en otros países les han quitado a los niños a sus hijos que no querían porque no querían que las escuelas le adoctrinaran con ese tipo de ideologías perversas ¿a dónde quiero llegar? quiero llegar que los antecedentes que tenemos he hecho un vídeo voy a hacer más sobre me he tocado un poco la democracia la democracia es un instrumento ni bueno ni malo es un instrumento que puede llegar a un buen fin o a un mal fin en función de quienes controlen ese instrumento como un cuchillo en manos de un cirujano salvavidas como un cuchillo en manos de un asesino elimina vidas pero la democracia que estamos salvo excepciones que estamos conociendo nosotros se está convirtiendo en un aparato pseudo totalitario en donde realmente todas prácticamente todas las leyes que emanan de esos parlamentos pueden ser monarquías parlamentarias repúblicas etcétera eso es lo mismo al final son personas que se reúnen para dictar leyes que desde luego a velocidad vertiginosa se están convirtiendo en dictaduras anticristianas de hecho en Europa prácticamente ya lo vemos y en otra parte en otra parte del mundo también en que prácticamente anulan a Dios dentro de la sociedad y intentan cambiar la la creencia religiosa como en el como mucho arrinconártela en tu cuarto de estar como estoy ahora pero luego ni se te ocurra llevarla a la sociedad por lo tanto mi conclusión en esta primera parte de este vídeo es que deberíamos deberíamos al menos ser muy cautos y sospechar y sospechar de aquellas medidas obligaciones en cualquier tipo de ámbito también en el sanitario que nos vienen impuestas desde estos gobiernos que cuyos antecedentes estamos viendo que son cualquier cosa menos cristianos y por tanto cualquier cosa menos provida y por tanto cualquier cosa menos defender la esencia y la dignidad humana si yo veo que unos gobiernos que no hay que olvidar que emanan de esta sociedad por lo tanto el problema lo tenemos nosotros una vez que llegan al gobierno se multiplican por 10 o por 20 porque llegan lo peorcito de cada familia pero el problema nace de la sociedad por lo tanto cuando vienen y si esto lo elevamos a nivel mundial que estamos viendo que cada vez se defienden menos aquellos países como España quien te ha visto y quien te ve España fue durante muchos siglos católica desde luego es la número uno mundial pues ahora mismo es una de las más anticatólicas entonces en gobiernos anticristianos anticatólicos que emanan leyes totalmente fuera del ámbito cristiano leyes antinaturales leyes iniquas pues el católico en general cualquier el cristiano pero el católico en general tiene que ser muy prudente con obedecer aquellas pautas que existo estoy hablando de temas que van a la esencia del hombre no que aparques como tienes que aparcar que en fin cosas muy elementales que no van a la esencia pero es que da la casualidad de que la vacuna COVID pues si va a la esencia del ser humano y estamos viendo estamos viendo muy con bastante preocupación como todas las televisiones prácticamente la prensa están volcadas a defender esas políticas del gobierno en este caso prácticamente obligatorias en España y en el resto del mundo donde anulan la libertad del ciudadano de saber con información y con formación que se está metiendo o que le quieren meter en su cuerpo y estamos viendo con bastante preocupación como se está dividiendo una vez más con una vacuna yo no entro en la generación y como es esa vacuna si no sé qué yo no entro pero como se está dividiendo entre vacunados y no vacunados y la persecución en este caso es contra los no vacunados quiero hacer un paréntesis aquellos no vacunados que persigan a los vacunados se están comportando de la misma forma totalitaria que estoy denunciando en este vídeo sobre todo si es católico el no vacunado o el vacunado tiene que querer igual al otro te lo digo porque me contaba el otro día un amigo lo que le pasó con un grupo de amigos que llevaban 12 años saliendo juntos se tomaron un café en un momento determinado mi amigo dijo que no estaba vacunado y uno de ellos se levantó histérico y le dejó de hablar se fue inmediatamente y le dejó de hablar eso eso también hay que pensar que menudo amigo tenía pero eso está ocurriendo eso está ocurriendo yo recuerdo que cuando iba a la cárcel pues allí hay de todo drogadictos gente con sida etcétera ni por mi imaginación ni por mi corazón se me ocurrió no tocar a esas personas no solamente si les tocaba sino que les abrazaba porque yo intento hacer lo mismo que hizo Cristo es repugnante insisto es repugnante no poder tocar a las personas porque según parece te pueden contagiar o no te pueden contagiar eso de católico no tiene nada y quien promocione eso pues desde luego está muy alejado de Cristo una cosa es la prudencia lavarse las manos taparse la boca cuando tal ese tipo de medidas si estás mal si tienes síntomas y por no echarle el estorno al otro pero de eso a ir al extremo que estamos llegando extremo que realmente novelas como 1984 Daldus Huxley y otras Revención de la Granja y tal de Orwell pues están quedando ridículas comparado con lo que puede llegar a pasar está pasando y puede llegar a pasar por lo tanto y voy concluyendo mirar los antecedentes de esas de esos gobiernos que hacen y si esas leyes y decretos que emanan son porque te quieren muchísimo muchísimo como Dios o porque realmente les importas un rábano yo creo que es esto último porque los antecedentes como ya he explicado son leyes totalmente iniguales inhumanas y que se quieren cargar a la a Cristo y a su religión y quieren poco a poco y lo están consiguiendo entonces en el caso de que está ocurriendo ahora mismo y lo que estoy viendo con esta lucha y demoníaca el demonio se para acordaros que todo aquello es muy fácil de saberlo todo aquello que se pare no viene de Dios viene del demonio divorcio peleas guerras etcétera vacunados contra vacunados entonces nunca perdáis vuestra libertad individual desde Cristo porque la libertad no vale para nada si no es desde Cristo un drogadicto que pueda elegir entre diez drogas eso no es libertad eso es diez formas de esclavitud un viciado de la pornografía que puede elegir entre diferentes prostíbulos eso no es libertad eso es diversas formas de elegir entre la esclavitud entre diversas esclavitudes la libertad solo viene desde la verdad desde la verdad la verdad os hará libres no la libertad os hará ver la verdad no no la verdad os hará libres entonces si tenéis el corazón si no es si no es complicado es dificilísimo y lo vais os vais a meter en un berenjenal que va a costaros decidir si vacunaros o no pero si tenéis vuestro corazón puesto en Cristo os va a dar lo mismo que el que esté sentado en tu mesa el día de navidad o el que esté o el que vayas a abrazar esté vacunado no vacunado tenga lepra o no tenga lepra sea gay o no sea gay porque vosotros sabéis tendréis que saber distinguir si no es un problema la persona de todos sus pecados sus vicios sus consecuencias sus errores etc eso yo lo estoy y si sois cristianos y tenéis estáis en vuestro corazón reticencias odios no sé qué contra los vacunados si no sois vacunados pues estáis comportándoos exactamente igual que los ese gobierno que trata de dividir por lo tanto seamos vacunados o no vacunados tenemos que promocionar el amor de Cristo entre nosotros y abrazarnos etc 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 como hemos hecho toda la vida que no no nos puede separar ni una enfermedad ni mil enfermedades ni una guerra ni mil guerras ni una ideología ni mil ideologías a unos de otros y Cristo no dijo oye cuando vayas a al evangelio y abrazar a tu hermano pregúntale si tiene lepra él mismo abrazaba a los pecadores a los enfermos a los a todos los hombres entonces en este caso en concreto los desde luego todas estas recomendaciones y o barra o obligaciones no vienen no emanan de gobiernos que nos quieran todo lo contrario ni emanan de gobiernos que quieran a Cristo y a su iglesia todo lo contrario por lo tanto como mínimo una prudente sospecha sobre todo aquello que nos venga de estos gobiernos y de sus tentáculos nunca mejor dicho televisivos y de prensa en general salvo excepciones están todos a una en una única dirección que coincide por cierto con gobiernos supranacionales nuevo orden mundial etcétera 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 yo aconsejo desde este canal que me escuchan cuatro pero esos cuatro los quiero mucho que sean muy prudentes y que tengan una sana sospecha sobre lo que quieren hacer con esta cuando salga este vino no sé si irá por la tercera cuarta quinta o séptima o novena vacuna pero cuidado tener cuidado porque hay un tufillo desde luego no hay incienso no a a Cristo si no hay un tufillo a azufre hay un tufillo a azufre con todo esto pero que eso nos lleve a odiar al otro porque entonces estáis en el equipo del enemigo cosa que yo estoy comprobando por desgracia ese tipo de de luchas entre un no no el católico se tiene que tiene que amar siempre al otro sin preguntarle de qué carne o sea si eres comunista si eres de de derecha si eres de izquierda si eres alto bajo rubio si estás vacunado si no es vacunado si eres del Atleti si eres del Madrid tiene que exactamente igual y distinguir después efectivamente a la persona de sus actos de sus virtudes de sus pecados porque por esa persona Dios ha muerto exactamente igual por los vacunados que por los no vacunados insisto si sois inteligentes y analizáis esto yo de qué lado estoy siempre desde el Cristo desde la razón iluminada por la fe y desde una sana sospecha de quién te viene a regalar veneno envuelto en papel de caramelo cuidado cuidado con eso no os dejéis engatusar por aquellas apariencias bañadas de fraternidad solidaridad tolerancia etc que son cualquier cosa menos cristianas vale bueno ya me he pasado bastante quería hacer un vídeo sobre esto siempre desde la perspectiva de Cristo porque si no yo el primero me pierdo entre el laberinto enorme de mentiras media verdades tres cuartos de verdades un cuarto de mentira ocho octavos de mentira y no sé cuantas partes de verdad que mezcla el diablo que es un especialista en esto el diablo nunca te va a venir con una tarta de caca para que te la comas el diablo te va a venir con una tarta muy apetitosa con rico olor pero que dentro tiene un un poquito de veneno suficiente para para contagiarte nunca mejor dicho que Dios os bendiga